de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, diga claro y alto que sí quiere ser presidente, está muy bien. Hace más claro un panorama nacional que ya no soporta a políticos taimados que navegan con bandera de denme por muerto. Para que las aspiraciones declaradas de Mancera tengan posibilidades, necesita domar a la bestia política en que se ha convertido el asunto de las contingencias ambientales y también de las ocurrencias. Necesita explicar y cuadrar cómo es que en una contingencia inédita en domingo se mantienen los paseos ciclistas, los partidos de fútbol o los conciertos al aire libre. Cómo es que la presidencia de la República decide mover actos programados en explanadas y jardines a salones cerrados y en la Ciudad de México, además de los autos nuevos a viejos, nadie parece hacer más caso a las restricciones. Además de exportar programas sociales exitosos como Médico en tu casa, las aspiraciones políticas de Mancera deben soportarse en solucionar las coyunturas políticos sociales de alto impacto como lo son estas contingencias ambientales.